Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes queridos terregalenses y terregalistas a este último video lunes del año y último video lunes de esta serie del especial video lunes de Terregal que se termina aquí, esta sección se acaba y bueno estoy muy agradecido con la sección porque para mi fue muy gratificante y a muchos de ustedes les gustó que pusieron video los lunes así es que bueno les decía que ya estoy gestando la nueva sección, pronto van a saber de que se trata y nada más necesito algunos días para poder juntar algunos videos, para poder organizar algunas cosas con eso y pronto sabrán cuando comienza la nueva temporada pero bueno más bien sería otra sección que espero y les agrade por el momento les doy las gracias por el video lunes, por estar siempre también además los viernes les doy las gracias por todo lo prestado, lo vivido y todo lo compartido en el 2019 nos arrancamos ya para el siguiente viernes el primer video del 2020 y bueno no tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que me han ofrecido, así es que bueno un video diferente, un video inédito, un video que no tiene que ver propiamente con la agricultura pero que espero y que al menos les divierta algo y bueno pues cerramos esta sección de video lunes gracias video lunes y vámonos y pisotearla hasta pulverizarla y que quedara como si fuera tierra y bueno la gallinaza es un tercio del volumen por ejemplo si esta cubeta ocupa 20 litros el tercio del volumen son son 6 x 4 x 24, 6 el tercio del volumen bienvenidos a serios dead jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja bueno muy bien ha pasado ya aproximadamente 13 no perdón 17 días 17 días No, son siete. Dos, tres. Correcto. Y tú, Asomaly, ¿qué es lo que aprendiste de haber ayudado a limpiar allá afuera, hacer un trabajo comunitario y traernos todo este montón de materia orgánica, Asomaly? Pues yo estaba fuera ayudando y están haciendo una sopa para desayunar. Bueno, como maravilloso aprendizaje, o sea, lo que ella quiso decir, que estaba fuera trabajando y que se cansó, y pues ya le dio hambre y ahora están haciendo la sopa para desayunar. Ay, 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 eso, Asomaly. Bueno, pues... Bueno, y con relación a nuestro glómulo... Dos, tres. Bueno, y con relación a nuestra... Dos, tres. Bueno, y... Dos, tres. Bueno, y con relación a nuestra achicoria, Bola roja, Hoy me tocó cosecha de hojas, jajaja. Pero, lo que les quiero enseñar es esto. Aquí. Está lleno. Saliente. Bueno, con el sartén bien caliente, agregamos un poco de aceite. Bueno, pues ya estamos en la cocinita del Terregal, y pues muchos ansiosos me han preguntado... Ansiosos, jajaja. ¿Qué? Quería decir otra cosa y se oyó feo. Y muchos ansiosos me han preguntado, o sea, con ansiedad. De esto... De esto... De esto... Para nosotros, para compartir, para lo que sea... Ahí está. Aquí está esta grandecita. Me espine. Este... Vean, esta está hermosa. Pues bueno, flores, también para comer, por favor, échenle albahaca, porque es una delicia, las ensaladas, con albahaca. Las raíces que se puedan... De desgregar, este extender, pues mucho mejor. Si su suelo está blando, pues no... Pues no le digan nada, nada más díganle que se calle. Si está blando, jajaja. Nada más puedo evitar pensar en eso. Si está suave, ahora sí. Si está suave, ya no necesitan hacer mucho, pues nada más un buen espacio donde puedan meter su raqueta y todo. Pero bueno. Entonces aquí tenemos una bonita... Este es de limón. Este es de limón. Entonces aquí tenemos un abor para servir y después vamos a echar la caca. Entonces aquí tenemos otro aborito para echar la caca. Este es de limón. 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 Y aquí, para echar, tacaca. Este, esta planta se llama, se llama, colesor, y este, y le voy a enseñar otra. Aquí tenemos una planta que se llama, que se llama, colesor, y este, y le voy a enseñar otra planta. Y esta se llama, esta como se llama, esta. La planta se llama, colesor, y este, y le voy a enseñar otra. La planta se llama, colesor, y este, y le voy a enseñar otra. La planta se llama, colesor, y este, y le voy a enseñar otra. La planta se llama, colesor, y le voy a enseñar otra. La planta se llama, colesor, y le voy a enseñar otra. Y le voy a enseñar otra. La planta se llama, colesor, y le voy a enseñar otra. y bueno pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final queridos terregalenses y terregalistas se me olvidaba una cuestión que conversar con ustedes que era que los directos los directos, los videochats perdón, en directo voy a tratar de hacerlo solamente una vez al mes, los otros viernes será video normal, pero una vez al mes previo aviso como siempre les he hecho, vamos a tener el chat en vivo con todo el gusto de estar compartiendo en directo con ustedes muchas gracias por haberse quedado hasta el final les mando mis mejores deseos y pensamientos que tengan un camino lleno de luz paz y amor en su corazón quisiera decirles y desearles más muchas bendiciones por favor amen la vuelta cuida su terregal y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.